Esta es una conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés. Maduro ordena intervenir División de Mercado de PDVSA. El presidente Nicolás Maduro ordenó la intervención de la Dirección General del Mercado Nacional de Petróleos de Venezuela, PDVSA, en lo que respecta al combustible y los hidrocarburos. Esto debido a que hay indicios de grupos mafiosos dentro de empresas del Estado, los cuales afirmó serán perseguidos y castigados con el don de la celeridad con que se castiga normalmente. Esto apenas empieza. Es un combate contra las mafias de contrabando en todo nivel. Así lo aseguró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También anunció que el cierre nocturno de la frontera se prorrogará por tres meses más. El decreto será publicado en Gaceta Oficial. La medida inició el pasado lunes 11 de agosto de manera programada entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, con el propósito de reforzar políticas soberanas para enfrentar el contrabando de extracción desde Venezuela hacia Colombia. La zona fronteriza también desde esa fecha tiene una restricción de tránsito de carga de todo tipo desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Las autoridades venezolanas en distintos discursos han enfatizado que el cierre se realiza con el fin de combatir el flagelo del contrabando de alimentos y combustibles. Esté pendiente de nuestra próxima conexión informativa Swing TV, donde quiera que estés.